Te hubiera matado, te hubiera encontrado y te hubiera hecho pedazos, la verdad, así de cabrones y de huevos te lo digo, porque es mucho el coraje que te traía, dijo García Montoya, alias El Compayito. El detenido, ahora en manos de la Procuraduría General de la República, tiene 36 años, nació en Sinaloa y criado en los Mochi y declaró en el interrogatorio haber trabajado para los Beltrán Leiva, su zona de acción Naucalpan, Atizapán, Guautitlán, Tultitlán, Huixquiluccan y el Distrito Federal. En los últimos seis meses vivió en la calle Piñón en Naucalpan, Ciudad Grisas, en Luis Cabrera y Tlalpan. Declara que comienza su carrera delictiva en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Comisionado con Arturo Beltrán Leiva en el Pedregal y al morir Leiva fue comisionado con la Barbie quien ya tenía su gente, lo transfirió con el Indio como jefe de seguridad, de escoltas y de cicacos. Con el Indio participa en el Levantón del Olivo en la Marquesa pero no participa en la ejecución porque los quería matar Raúl y él los ejecutó, como a continuación se describe en la declaración de El Compayito, guión a gente, y a ellos porque los mataron, guión El Compayito, pues más que nada porque ya habían visto caras, ellos venían engañados también, era gente inocente. Ya habían visto la cara de mucha gente entonces no podían dejarlos ir. Declara que cuando agarraron al Indio se regresa con la Barbie quien lo deja encargado de la estructura controlada por el Indio, Whisky Lufkan y partes de Naucalpan. Guión El Compayito, en ese tiempo manejábamos como 25 halcones. Guión Agente, ¿y tenías el apoyo de la policía municipal en ese tiempo? Guión El Compayito, en ese tiempo sí teníamos el apoyo de la policía municipal. El Ricalde era un ex policía municipal de Whisky Lufkan y trabaja directamente para El Pelacas. Guión Agente, ¿a quién secuestró El Pelacas? Guión El Compayito, secuestró parece ser. Al varón este del pan, hombre, al Diego Fernández de Ceballos. Guión Agente, ¿y tú por qué sabes que esta persona secuestró a Diego Fernández de Ceballos? Guión El Compayito, por la información esta que le digo. Todo mundo se entera de esto, de andar en la maña, uno anda en la maña y uno se entera de todo. ¿Quién hizo esto? ¿Quién no hizo esto? De todo se entera uno acá. Guión Agente, ¿entonces El Ricalde está ahorita en la organización de secuestradores que ve El Pelacas? Guión El Compayito, El Pelacas y que siempre ha operado, y son los que apoyan a Longo, al cártel del centro, financieramente. Cuando yo me quedé con la estructura fue cuando ya agarraron al compadre, cuando ya Montemayor fue capturado, fue cuando el JJ me quería quitar todo, porque decía que es orrea de su papa. Siendo que esa persona nunca peleó, nunca fue de pleito, el JJ nunca peleó ni en Monterrey ni a Tamaulipas a Veracruz, ni a Guadalajara, ni en Michoacán, ni a Guerrero. Esa zona que él tenía se la entregaron de cariño, de herencia, del todo lo tenía a manos llenas, uno no. Yo no vengo de cortar chiles, yo vengo desde abajo, de muy abajo, entonces a mí no me gustaban ese tipo de cosas. Vea yo también fui policía, fui militar, policía ministerial en La Paz y policía municipal en Los Mochis, fui cabo de infantería de Marina 4, otro batallón de infantería de Marina de La Paz. 6 cursos antibombas, cursos antiguerras, fui capacitado para matar. Guión agente, ¿dónde recibiste estos cursos? Guión el compayito, en Guatemala. Yo soy Caibil, una persona entrenado para matar y para sustentar en la vida. Guión agente, ¿cuántas ejecuciones has ordenado? Guión el compayito, ¿ordenado? Más de 300 guión agente, ¿y cuántas tú has realizado? Guión el compayito, ¿otras 300, que yo he hecho con mis propias mano guión agente, y con que los decapitabas? Guión el compayito, ¿con las manos, con cuchillos, con sierras? Guión agente, ¿los del día de las elecciones cómo le hicieron? Guión el compayito, con mano, los empecé a levantarlos desde el lunes. Guión agente, ¿ya traías programado levantarlos y ejecutarlos el día de las elecciones? El compayito, exactamente. Guión agente, ¿por qué? Guión el compayito, por llamar la atención, resonó un día especial, un día que no podían tapar el sol con un dedo, por eso lo mandé y lo ordené hacer. Yo leía las noticias, yo todos los días compro prensa, yo leo cómo está el sistema, cómo está la situación. Dirigiéndose al procurador Alfredo Castillo dijo, guión el compayito, yo lo miraba a usted y miraba lo que decía, y cada vez que lo miraba se lamentaba, le soy sincero, se lamentaba. ¿Por qué? Porque ese coraje lo traía contra usted, así. El líder de la mano con ojos supuestamente envió 400 mil dólares al procurador Alfredo Castillo a través de una tercera persona quien dijo lo había entregado al funcionario a cambio de dar protección. Guión procurador, me dicen que hoy es personal, que yo te traicioné. No hay traición, porque simple y llanamente el que te traicionó fue la persona que te engañó y que te dijo que había dado dinero y que había hecho esto y que había hecho lo otro. Esa es la persona que realmente te engañó, ¿me entiendes? Guión agente, ¿qué hiciste con esa persona? Guión el compayito, lo maté. Guión procurador, ¿pero no validaste la información, no la validaste? Guión el compayito, sí, lo agarré, lo levanté. Guión procurador, ¿te dijo que había dado el dinero? Insiste Castillo. Guión el compayito, me dijo que había entregado el documento ya, que el documento ya lo había entregado. Guión procurador, ¿pero, a quién se lo entregó? Guión el compayito, pues ese es el problema, ya no le pude sacar más información porque fue rápida la cuestión y no podía tener a una persona de tanto peso ahí conmigo en esos momentos. Y ordené rápidamente, por el coraje y por todo el engaño y todo lo que pasé, lo mandé a ejecutar rápidamente. Guión agente, ¿ese es el que te quedó mal, el de los 40 mil dólares? Guión el compayito, 400 mil dólares corrige. Guión agente, ¿pero tú te quedaste con la percepción de que sí se había recibido el dinero? Guión el compayito, yo me quedé con eso en mi cabeza, yo por eso lo tomé ya personal contra usted, contra usted lo tomé personal. Yo no tengo problema con la procuraduría, sino con usted directamente, ¿por qué? Porque me hicieron pensar eso. Entonces ahorita yo me di cuenta de que estaba mal. Guión procurador, ¿qué hubiera pasado? Guión el compayito, te hubiera matado, te hubiera encontrado y te hubiera hecho pedazos. La verdad, así de cabrones y de huevos te lo digo, porque es mucho el coraje que te traía. Te iba a mandar un video. Guión procurador, ¿un video? Guión el compayito, sí, un video dirigido a ti, te iba a decir todas las cosas que están pasando en el estado, pero no me dejaste, ya me tienes aquí, ahora sí que le picaron los ojos a la mano expresó riendo. Guión procurador, ¿entonces este fin de semana ibas a matar a seis? Guión el compayito, a seis o siete ya los tenía listos casi casi, ya ya estábamos trabajando en esto pero que madre, y ya en el video ibas a ver tú como los iba ejecutando porque yo los iba a ejecutar directamente, entonces ahí me ibas a ver en acción realmente y el mensaje era para usted. Guión el compayito, me proponían aliarme con la gente del golfo, con la gente de los Zetas pero yo nunca quise por lo mismo, porque esa gente se dedica a la extorsión, yo no estoy de acuerdo con la extorsión ni con el secuestro, por eso yo nunca lié a ellos, pero sí tuve propuestas, la última fue de los arellanos. Independiente ahorita yo, de que agarraron al compadre que fue el último que quedó de ello yo me independizo y estaba peleando con el JJ. Ayer le maté a una persona a él en su terreno porque empecé a pelear con él. Guión agente, ¿a quién le mataste? Guión el compayito, a un alfa, a un halcón que traía de una motocicleta, le di en su madre en caliente. Guión agente, ¿a quién le tienes odio de esta gente? Guión el compayito, pues a los que me traicionaron. Guión agente, ¿quién te traicionó? Guión el compayito, me traicionó el JJ, al que le traigo coraje también es al Ricalde, al pelaca a ese le traigo mucho coraje y al hongo. Guión agente, ¿te gustaría que te lo mandáramos aquí? Guión el compayito, puta me gustaría para matarlo dentro de la celda en cumplimiento de la orden de aprehensión contenida en la causa penal 33-2011, girada por un juez de distrito de procesos penales federales en el Estado de México. El indiciado fue trasladado e internado en el Centro Federal de Readaptación Social Nº 1 Altiplano, Toluca. Otras informaciones Oscar Osvaldo García Montoya, líder del autonombrado Cártel de la Mano con Ojos, reveló tener la intención de matar al procurador del Estado de México, Alfredo Castillo, porque pensaba que lo había traicionado, pues según el criminal le había entregado 400 mil dólares para recibir protección, lo cual no había cumplido. Te hubiera matado, te hubiera encontrado y hecho pedazos, dijo García Montoya al titular de la PEM. No obstante, el compayito reconoció haber sido engañado por lo que mató a la persona encargada de entregar el dinero. Me quedé con eso en mi cabeza, yo por eso lo tomé personal contra usted, señaló García Montoya. Escucha las declaraciones del compayito. El presunto líder del grupo de sicarios La Mano con Ojos, Oscar Osvaldo García Montoya, apodado El Compayito, identificó en el interrogatorio que le realizaron las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a los presuntos secuestradores del político panista Diego Fernández de Ceballos. En el video, El Compayito dijo que los captores fueron El Rijalde y El Pelacas. Según la información proporcionada por el sujeto que confesó haber ordenado asesinar a al menos 300 personas, El Rijalde es ex policía municipal de Uxquilubcan y está al servicio en el interrogatorio. García Montoya dice que la organización que secuestró al ex candidato presidencial está financiada por el cártel del centro o el cártel del hongo, de los cuales La Mano con Ojos era rival. García Montoya reveló ante el Procurador del Estado de México, Alfredo Castillo, que tenía planeado matarlo porque consideraba que lo había traicionado, según el video. Te hubiera matado, te hubiera encontrado y hecho pedazos, dijo que se sintió traicionado por el Procurador porque mediante un emisario del que no dio nombre le envió al funcionario 400 mil dólares por un supuesto pacto. El delincuente reconoció que fue engañado por el emisario porque le dijo que había entregado un documento y dinero al fiscal. Al enterarse de que lo traicionó, lo mató. Me quedé con eso en mi cabeza. Yo por eso lo tomé personal contra usted, le dijo al fiscal. Preguntado acerca de qué hubiera pasado de no darse cuenta de la traición, el criminal le dijo al fiscal, te hubiera encontrado, te hubiera matado, te hubiera encontrado y te hubiera hecho pedazos. En el interrogatorio señaló que tomó cursos antibombas y de guerra. Fui entrenado para matar, afirmó García Montoya, quien durante el interrogatorio grabado en video se ve relajado y en momentos suelta algunas frases entre risas.